Bueno, esta es la novena clase del curso que estoy realizando para prevenir las enfermedades profesionales de los guitarristas. Y estaba hablando, digamos, de las sesiones que en la clase anterior habíamos empezado, hacer un pequeño gozo de lo que es una sesión, y ahora voy a hacer una cuestión más bien práctica en esta clase. Vamos a suponer que yo, como estoy en este momento con un plan de sacar, de perfeccionar la chacona, entonces voy a hacer una pequeña muestra de una sesión. En primer lugar empiezo calentando los dedos con movimientos suaves a la altura del pecho. También puedo hacer un tiramiento, por ejemplo, de esperezamientos. También puedo bostezar para aflojar el cuerpo en general. Bueno, vamos a suponer que todos estos movimientos, así que yo estoy realizando y aflojándome y relajando, los ya los he hecho durante 5 minutos. Por lo tanto, ya la mano está suficientemente caliente para comenzar la sesión propiamente hecha. Entonces, tomo la guitarra y comienzo a tocar. Bueno, vamos a suponer que yo, hago esta pequeña parte, digamos, ya pasaron los 3 minutos. Cuando pasan los 3 minutos, entonces yo tomo, me tomo un break de 1 minuto. Entonces cuento hasta 40, 1, 2, 3, 4, 5, así los segundos, y cuando llego a 40, 45 o 1 minuto, vuelta de nuevo a tocar. Y así hasta cubrir unos 20 minutos, más o menos, en total. Cuando termino de tocar todos esos breaks con un minuto de descanso, entonces no importa a qué altura he llegado con la chacona, ya termino la sesión. Me saco la guitarra, digamos, y nuevamente hago los ejercicios que hice en el calentamiento. O sea, estiramiento, desperezamientos, aflojamiento del cuerpo, digamos, bostezos, movimientos suaves para evacuar, digamos, el ácido láctico y la sustancia tóxica que se acumula en el ejercicio. Y también, en esta parte de elongación o de enfriamiento, puedo agregar algunos estiramientos, pasivos y también activos. Hay que hacer los estiramientos con mucha suavidad, porque si uno lo hace muy fuerte, puede lastimarse el músculo, puede lesionarse. Lo ideal es hacer el estiramiento de lo que se llama activo, o sea, la misma mano se estira sola. Entonces uno evita tentarse y hacerle mucha fuerza con la bota. Bueno, y entonces, una vez que uno realiza el estiramiento, masaje desde afuera hacia el centro del cuerpo, en fin, todo esto, y el relajamiento durante 5 o 10 minutos, directamente se va a caminar. Entre sesión y sesión, por lo menos tiene que haber 20 minutos de descanso. Porque está demostrado que si hay menos, digamos, no llega a recuperarse el músculo lo suficiente. Por eso es preferible, más que tocar dos horas seguidas, hacer 4 sesiones de media hora. Va a rendir mucho más y va a ser mucho más efectivo. El objetivo es lograr, digamos, tocar sin lesionarse. Bueno, y con esto, espero haber sido útil, doy por terminado el curso sobre prevención de las enfermedades post-sobreoso. Espero que les haya sido útil.